El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba y en ese pueblo de San Juan Micaela desde temprano, sonriendo le dijo a Juan Hoy por ser día de tu santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo Deje esa noche en el baile se te abarra y en la función Adiós chatito, ya vuelvo, le digo ya pa' salir Me voy con las amigas ya que tú no quieres ir Mira a Micaela que te hablo, no le hagas mucho calor Que está tentándome el diablo de echarle el tatuácido Que llegó Micaela primero, se puso luego a bailar En contra de compañero, al mero rival de Juan Que alegre pasan las horas, las doce marco el reloj Cuando un tiro de pistola los cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita para tener aquel panteón ¿Dónde ha de estar Micaelita con tu querido Simón?